...canta esa jota, esa jota que dice, pueblo que canta no muere! ...canta esa jota, esa jota que dice, pueblo que canta no muere! ...canta esa jota que dice, pueblo que canta no muere! ...canta esa jota, 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 pueblo que canta no muere! Cuando fue mi llorar, me la cantaba un caballón. En el cielo no verás, en el cielo no verás. 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 En el cielo no verás.